La verdad es que todos reconocemos en Manlio Fabio Beltrón es un político serio, un político de palabra, efectivamente de confianza. Así lo hemos conocido. Pero no le haríamos justicia a Manlio Fabio Beltrón si esto solamente es un concurso de elogios. Vamos a ir y no le podemos ofrecer otra cosa que un debate intenso, fuerte, pero siempre respetuoso. Porque además Manlio Fabio Beltrón es una persona de ideas, de propuestas y vamos a buscar que cosas que él ha propuesto se conviertan en realidad. Por ejemplo, el gobierno de coalición, que no se quede solo en una buena intención constitucional. El gobierno de coalición para construir democráticamente gobiernos de mayoría. Ahora que, por cierto, ahora que se ha dispersado el voto. Porque si se dispersa, así como está dispersado el voto y no construimos gobiernos de coalición, entonces tenemos que tener segunda vuelta. Si es que queremos tener un régimen con una lógica política y con gobernabilidad. Pero bueno, algo que tenemos que reflexionar es qué pasa con los partidos. Nos dieron una lección, o más bien un mensaje los ciudadanos. Los partidos ya no podemos ser cotos cerrados, hay que abrirnos a la sociedad. Y ahora que se están viendo los procesos de cambio de los distintos partidos, pues es un buen reto cómo la sociedad incide de alguna manera. Es cierto que en el Partido Revolucionario Institucional se decidió por una voluntad, no se escondió eso. Pero también es cierto que la sociedad de alguna manera opinó, los medios de comunicación estuvieron muy atentos en eso y mucha gente opinó sobre esto. Y quizás también la opinión de la sociedad, de los comunicadores, algo incidió en esa decisión. Y tenemos que ver cómo puede incidir la sociedad en esto. Los partidos somos de interés público, somos financiados por la sociedad con el recurso público y por supuesto tenemos que abrirnos. Hemos hablado del Parlamento abierto, tenemos que tener partidos abiertos y es un reto que tenemos como partidos y es algo que seguramente le demandarán. Quiero agradecerle, aquí sí a Mario Fabio Beltrón, es el respaldo para hacer el Foro Internacional de Política de Drogas, que fue un hecho inédito por el tamaño que se hizo y la institucionalidad con el cual coincidió desgraciadamente con la reforma energética, nos tuvimos que ir, pero ahí estuvo César Gaviria con nosotros en la Cámara. Pero yo reconozco que siempre, acuerdo que tomé con Mario Fabio Beltrón, es acuerdo que cumplió, es un hombre, insisto, de palabra. Pero esto de romper el tabú y discutir la política de drogas abiertamente y escuchar a todas las voces es algo importante. Falta pasar de la discusión a la práctica. Por cierto, dirán que es anuncio, pero hoy presentamos una iniciativa más de regulación de la marihuana. Desde la producción hasta el consumo, la presento con mi coordinador, que le decimos el Jefe Raya, con Miguel Alonso Raya, presentamos esta iniciativa con un agregado, Clubes de Cannabis, eso que genera mucha polémica en España, que agregó Uruguay en su legislación. Aquí le agregamos y le llamamos Asociaciones Cannábicas de Consumidores. Ya no se presentan iniciativas, pero bueno, ahí está, si les llamó la atención, ahí está en la gaceta. Lo único que quiero decir es que vamos al debate fuerte, ritmo, vienen momentos, dada la situación del país, lo que menos se puede esperar es que no haya debate, no haya debate intenso, pero lo que sí habrá siempre es respeto personal y es respeto y es reconocimiento a los políticos de oficio que saben construir acuerdos. Entonces, mi reconocimiento en ese sentido y desde la diversidad, desde la diferencia, desde la discrepancia, mi reconocimiento a ese trabajo y a que pudimos construir acuerdos. Por supuesto, no le puedo desear éxito electoral, pero sí un éxito personal, un éxito para la construcción de acuerdos, un éxito acá. Y termino diciendo, termino diciendo, Mario Fabio, termino diciendo que hay cosas que continuar de nuestra legislatura. Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, igual que la que los gobiernos de coalición es ahorita un ornato, es un bonito adorno constitucional hasta que no estén las leyes secundarias. Y la gran pelea que tenemos es que las leyes secundarias no desmerezcan a la reforma constitucional, sean del mismo nivel que la reforma constitucional, no haya retrocesos en las leyes secundarias y ahí estaremos y esperemos que ese gran mensaje que dimos de combatir la corrupción, de darle transparencia al país. Lo refrendemos en las leyes que faltan en la materia y pues enhorabuena y mucho éxito personalmente.